Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a hablar sobre dos grandes artistas del vallenato y que además siempre han sido revuelo en redes por su supuesta mala relación. Y es que para nadie es un secreto que Peter Manjarres y Silvestre Dangont desde sus inicios siempre han mostrado una rivalidad. Y tal parece y como no pasaba hace mucho tiempo, Peter volvió a tirarle indirectas a Silvestre con un mensaje que evidentemente hace alusión al galardón obtenido en los premios Nuestra Tierra, donde Silvestre se quedó con el reconocimiento del vallenato del año, con su canción urbana Vallenato Apretado. Peter no se aguantó y lanzó una indirecta donde manifiesta su inconformidad por esta decisión. No se dejen meter gato por liebre, no toda la música que lleva acordeón es vallenato, declaró categóricamente El Caballero en sus redes sociales, recibiendo el apoyo de muchos de sus seguidores, pero también ataques de quienes le dicen que él tampoco hace vallenato desde hace muchos años. Cabe recordar que en la misma categoría donde ganó Silvestre, Peter también estaba nominado con su canción 2 a 0 que grabó al lado de Ana del Castillo. A pesar de esto, a Silvestre Dangont parece no importarle lo expresado por El Caballero y sigue preparando su próximo proyecto musical llamado Las Locuras Mías. A través de su cuenta de Instagram, el cantante vallenato reveló las canciones que estarán en su nueva producción discográfica que será lanzada al mercado el próximo 11 de julio. Sin previo aviso, el artista urumitero dio a conocer los nombres de las 16 canciones que integrarán su álbum número 13, el cual ha generado expectativa en sus seguidores, quienes completan una larga espera de dos años para conocer nuevos temas del intérprete. Silvestre Dangont ya había anunciado en el mes de marzo de este año que el lanzamiento del disco sería en el Estadio Armando Maestre de Baidupar y no en el parque de la leyenda vallenata Consuelo Araujo, como estaba acostumbrado. Pese a la pandemia del coronavirus, hasta el momento el artista no ha pronunciado cambios en la agenda. Ahora, la pregunta para todos es ¿qué opinas sobre estas supuestas indirectas de Peter a Silvestre? Para nosotros es muy importante tu opinión. Las puedes escribir en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Yo soy Cate Reyes.